hola mi gente aquí le estoy pasando el vídeo del arbolito de navidad en la casa de mi nuera este es azul variedad de azul más clarito más oscuro y se lo estoy poniendo para que lo vean bien bien pegadito mira qué cosa más bella qué lindo le quedó le quedó precioso yo quería compartirlo con ustedes y bueno ella me dijo que sí que lo podía hacer y mira qué bonito está me encantó mira la farola que tiene allí puesta en él en este lado del de eso con un con un venadito de eso de navidad es como un chivito un sillón mira qué cosa más linda bueno ahí los dejo mi gente con ese arbolito que está precioso que tengan una linda noche muchas bendiciones para las navidades y que en el año nuevo tengan próspero año nuevo y que todas las cosas que vayan a hacer les salgan bien ya lo saben denme el like compártelo con sus amigos si les gusta el vídeo y suscríbase por favor para que ayuden al canal bye